Estudios de Radio Rivadavia, el señor Babi Echecopanola, baby, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nelson? Que le iré a escucharte, que bien te escucho. Bien, querido. Bien, acá arrancando la tarde con... Mirá, hay dos formas de desinformar, siempre lo decimos. O decimos todo o no decimos nada. Claro. Son las dos formas. Pero qué sé yo, ¿sabés qué pasa? A ver, para que hay un ruido que se me mete un televisor o algo. Dale, dale, dale. Creo que el televisor está con el sonido puesto. Entonces, vos sabés que... Acá tocan todos los botones. Vos sabés que hay mucha información, pero todo en proceso, porque todo es investigativo, ¿viste? Entonces, estamos... Sí, claro, claro, claro. Hoy, hoy, esto de Alberto, que es gravísimo como lo procesaron. Sí, sí. Y después, bueno, Sandra Borges por otro lado. Ahí, ahí peleas de alcoba. Uf, de todo tipo, no falta nada, Mavi. Yo, la verdad, que no... Lo de Sandra Borges no lo voy a tocar con vos, pero después lo voy a tocar porque me preocupa. Este, y no lo toco con vos por razones laborales, pero después... Vi todo el lío que se arroba. Así que es uno de los temas que está hoy, además ahí en el candelero. Sabés que detesto yo de los medios, Nelson, te lo digo con total franqueza. Cuando no respetan el valor del trabajo, de la trayectoria, lo sufrimos todos, ¿no? Que creen que sos uno más y para llegar a este lugar no te pueden poner el banco de los suplentes o te pueden empezar a gastar o a cerruchar el piso. Y yo siempre, no soy un buen compañero, pero siempre que pasa algo de esto me duele porque lo he sufrido y lo sufro permanentemente. Claro, claro, lo sé, lo sé, lo sé. Entonces, pero después vamos a hablar de eso. Y de Alberto me extraña que no se defienda con una sola palabra más que es una operación, ¿viste? No, es lamentable. Yo cuando escuchás eso, yo cuando lo vi dije, pero es como el otro día cuando la nota esa, cuando lo hizo Verbisky. Cuando vos ves esa defensa te das cuenta que no hay defensa. Pero ¿cómo te podés juntar con un lumpen como Verbisky? Un hombre tan... Porque encima es la otra, ¿cómo se llama esta que hablábamos recién? Mengolini. Se está buscando de aliados todo lo increíble, todo lo peor, ¿viste? Y realmente no te puede defender esa gente. No, porque además los argumentos que utilizan cuando decís, pero mirá que cuando esto lo denunció otras, vos dijiste exactamente lo contrario. El valor de todo esto, que es tremendo como tal, porque la verdad que uno reflexiona sobre las cosas que esta mujer... Ahora vos viste cuando... Cuando el equipo anda mal, cuando el equipo anda mal, vos decís, se están metiendo goles en contra, tocan con la mano. Sí, claro, claro, claro. El kirchnerismo está así, viste, se meten goles en contra, tocan con la mano, no salen a jugar. Bueno, bueno, fue lo que pasó hoy con Cristina en tribunales, ¿no? Realmente fue penoso, lo viste había 30 personas, ¿no? Y es mucho, para lo que ha hecho el país. Sí, sí, es mucho. Sí, me parece, yo esperaba 15, porque realmente con lo que es esta mujer. Pero parece que si Dios quiere, la gente empieza a comprender que esta señora nos hizo daño, que no es nada más que una expresidenta, sino una persona que nos perjudicó muchísimo, ¿no? Sí, 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 realmente, hoy fue tan pobre la declaración, es decir, esto que, mirá la cantidad de cosas que tenemos todos los días, Alberto Fernández, Cristina, esto, aquello, lo otro, es una cosa impresionante. Ahora, viste cómo lo habían calificado, femimagnicidio, es una locura, con magnicidio alcanza, ya está. Pero totalmente, pero además un hecho, que hoy lo hablamos con Cristina, ¿no? También, un hecho que todos condenamos, ¿no? Y la que él banalizó fue Cristina, cuando empezó a decir que esto era una conspiración de la oposición, que esto, un disparate, la que lo banalizó fue ella, fue tremendo. Mirá, Nelson, cuando a mí me robaron el reloj en la esquina de la radio, ¿te acordás que me trompe? Sí, 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 sí. Bueno, me venían a decir, pero a veces te lo mandaron los sindicalistas. No, chicos, es un ladrón que para ahí. ¿Qué es sindicalista? ¿Qué es? Eso termina en un choreo de un reloj. Si lo mandan los sindicalistas, me cagan a trompado y me dejan el reloj puesto. Esto es, este, esto es nada más que un ladrón que estaba ahí. Claro, claro. Entonces no busquemos, yo podía haberme victimizado. Sí, sí, efectivamente, una conspiración internacional. Claro, el FBI, viste, yo como no estaba de acuerdo con el viaje a la luna. Pero no, es nada más que un... Y estos fueron cinco locos, ella busca. Además, Cristina sigue pensando que es tan importante que alguien va a conspirar para matarla con cinco tarados. Sí, 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 sí. Una locura. Disparate. Lo que pasa es que dentro de la cabecita de ella, debe creer que esto fue un movimiento importante de Estados Unidos. Sí, universal, universal. Pero no te quepa ninguna duda. Salió mal, pero estos tipos no eran bobos, eran cinco espías de Cipoll, viste. Sí, sí, no, no, tremendo. Bueno, uno a veces también tiene la altura del que te va a matar, ¿no? Sí, sí, no, pero por supuesto, efectivamente, digo, pero mirá vos este hecho, ¿no? Que fue gravísimo y todo. Obvio, lamentás. Aparece Cristina y lo banaliza. Y vos decís, no, otra vez, no. Es tremendo como tal, ¿no? Y obviamente su silencio, porque nada más, Cristina, haber hecho solamente ese comunicadito por el tema de Fabiola es realmente tremendo, ¿no? Vos sabés que yo la vez pasada me llama una inmobiliaria de San Isidro a preguntarme por un tipo si le podía alquilar. Y el tipo pagaba el año adelantado. Y le dije, sí, si te paga el año adelantado, alquilale, ¿qué problema tenés? Entonces me llamó el hombre, muy educado, no para pedirme nada. Me dijo, che, ¿te acordás que el tipo, sí, me debe cuatro, venció el año y hace cuatro meses que no lo puedo echar. Lo tengo que desalojar. Y le digo, me da vergüenza, porque yo te había dicho, bueno, el año lo cumplió, pero yo había intercedido en decir que era un buen tipo y qué sé yo. ¿Sabés por qué te explico esto? No, porque Cristina nos trajo al Ocupa este, nos lo plantó, armó este quilombo mundial y ahora nos dijo una sola palabra, o sea, no lo garantiza para nada. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Por lo menos tendría que haber vergüenza de decir, lo puse yo, discúlpenme. Lo puse yo, lo puse yo. No, bad information. ¿Qué sinismo? Totalmente, fue un mal presidente que puse yo, debió haber dicho. Pero obvio, ya me disgustó levantarme a la manía y ver la cara de Cristina. O sea, le voy a pedir a Milei que haga algo rápido para que no veamos la cara de Cristina. ¿Sabés qué? Que la sobresean de todo y que le digan, llévate toda la que robaste. No queremos nada, pero no parezcas nunca más, no hables nunca más. Nada, quedate en tu casa tejiendo. No te queremos ver más ni escuchar más los argentinos. No se da cuenta, ¿viste? Qué divertido, es tremendo. No, jamás se da la cuenta. Y bueno, fue toda una basura y ahora tenemos que juntar esta basura. Y hoy hablaba con Gaby Oshbaum, que lo conocés, que es divino. Sí, sí. Y decíamos, bueno, primero toda esta porquería que hay. Y segundo, cuidar a Milei, que se deje de besitos con Yuyi, todas estas cosas, ¿viste? No, sí, por supuesto, que forma parte de una puesta en escena. Horrible. Digamos, totalmente, ¿no? Cuando los temas son otros, ¿no? La gente sigue pasando mal. Además, hoy alguien me decía, llegó al menemismo 30 años después. Sí, pero con las mismas mujeres también 30 años después. Sí, sí, sí. O sea, todo es usado lo que usa. O sea, es lo mismo que una fiesta de disfraz con un disfraz que te pusiste hace 10 años. Ya saben que sos vos. Entonces, y otro tema es, mirá, Villarroel por un lado, Macri por el otro. Milei por el otro y Los Caputo por el otro. Ojo, que se sienten a conversar. Bueno, así es, efectivamente. Bueno, nos vemos en el santo. Las cosas están difíciles. Bavi, el gusto compartir como siempre este pase. Hablé con Fígoli. Hablé con Fígoli para hacerte loneros de Roberto Carlos. ¿Sabés qué me dijo? No hay plata. Si no, sería Luis Miguel. Bueno, un beso grande. Muy bueno, muy bueno. Chao. Abrazo grande, buen programa, Bavi. Saludos para todo tu equipo. Chao, chao. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio en 6.30. Rivadavia. Rivadavia. ¡Viva Argentina! ¡Viva Navia! ¡Viva Navia! ¡Viva Navia! ¡Viva Navia! ¡Viva Navia! Gracias.